La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Creo que este es un sueño que hace seis años y tanto que empezamos a tener. Lo encontrábamos un poco lejano, pero las fuerzas del comité en general de mi gente, del apoyo y la confianza que obtuvieron en mí, lo pudimos lograr y la ayuda de las autoridades. Quiero dar las gracias a todas las autoridades, a don Enrique Iván Rizelberg, que no tengo palabras de agradecimiento para él. Creo que, no sé, no tengo palabras, de verdad, estoy enormemente agradecida de él. Creo que me voy a morir agradeciéndole todo lo que él hizo por los mapuches urbanos que hoy día estamos cumpliendo una primera etapa de poder tener un terreno que el día de mañana se construirán nuestras viviendas. Milita, diputado Enrique Iván Rizelbergue. Nuestro proyecto de obtener un terreno para construir nuestras anheladas viviendas, hemos tenido la colaboración del diputado Enrique Iván Rizelbergue, quien ha gestionado ante las autoridades el poder ejecutivo de conseguir los recursos económicos para la compra de este terreno, en el cual estamos reunidos. Por eso, estimado diputado, tiene la palabra para dirigirse a los presentes. Recalcar el agradecimiento a la municipalidad que preside Audito Retamal, nuestro alcalde. Su equipo de la Secretaría de Planificación trabajó siempre muy diligentemente, siempre muy disciplinadamente para poder presentar el proyecto y dejarlo en condiciones de ser financiado oportunamente. Yo he estado lo segundo al gobierno de nuestro presidente Piñera. Como decía Claudia, nuestra gobernadora, efectivamente esta es una inversión histórica. Yo diría que es la inversión, además, más grande de Chile, tanto en términos, si uno lo divide por familia, como también en términos absolutos. Dos mil millones de pesos, yo diría que es la inversión más importante que se ha hecho desde la subterre para apoyar un proyecto de un comité de vivienda en Chile. Se nos escuchó. Se nos escuchó por la generosidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se nos escuchó porque efectivamente teníamos un proyecto bien trabajado por la municipalidad de San Pedro. Se nos escuchó porque delante de ustedes había una dirigenta, una presidenta, una mujer, una persona como Digna, que estaba bien acompañada por una excelente directiva que los representó muy bien en el nivel nacional. Y también porque, gracias a Dios, yo nací en una familia que ha hecho bien su trabajo por generaciones. Cuando en la moneda habla un Van Rieselvergue, se escucha. Pero se escucha no porque uno haya hecho un trabajo excelente, extraordinario, solamente en este último periodo de tiempo. Ya viene un muy buen trabajo desde los tiempos de mi abuelo Enrique Van Rieselvergue Martínez. Hizo un muy buen trabajo también como parlamentario Enrique Van Rieselvergue Varela, que justo a lo mejor por ahí vino el Angelito Igualpo. Porque efectivamente estábamos más o menos en el contexto de la partida de mi padre en enero de este año cuando también se nos aprobaron los dineros. Y también porque a inicios del año 2010, cuando la región estaba en el piso, cuando teníamos todo en el suelo, cuando el mar en la costa dejó todo por el suelo también, cuando la falta de gestión de seguridad también hizo que los saqueos dejaran todo más en el suelo todavía. Todavía tuvimos una mujer como Jacqueline, que efectivamente se la jugó y ayudó a poder levantar la región y poder efectivamente sortear de muy buena forma la emergencia. Por ese motivo es que se nos escucha muy bien en La Moneda.